¡Vale! Es el botón de mantenimiento del halcón. ¿Para qué sirve? Hace que el halcón aterrice para que un técnico le haga el mantenimiento. ¿Cuánto tiempo se quedará allí? Si no consigue establecer contacto con un técnico, no mucho. ¿Qué piensas hacer? Voy a darme una vuelta en el halcón para tener una perspectiva mejor de este sitio. A ver si veo algo. ¿Qué hago? ¿Me agarro a este asidero o qué? Bien fuerte. Que una con no está hecho para llevar gente. ¿Vale? Igual puedo bajar por un cable. Eres un genio. Un dato interesante. A vista de pájaro, puede apreciarse que la hierba del parque se plantó con la forma del pacífico átomo. ¿A vista de pájaro? ¿No? Ven, pues. Ese chisme otra vez. Cuidado. Las ciudadesades 7 son bastante peligrosas. Venga ya. Así es la hostia de adorabla. Vale. Creo que no lo he quedado bien Esto es una chuta Vale ¿Puedo ser mayor? ¡Suscríbete! 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 ¡No es tan importante eso, eh?! ¡Suscríbete! Esto recupera más salud ¡Suscríbete! Vamos a ver. Es de esquivar Vale Estoy dando la X Amén Amén Vale Me cago un... ... ... ... ... Autorización. Mayor Nietzsche. ... ... ... ... ... Cinco curas. Cinco putas curas. ¡Mierda! ¡Mira! ¡Ese chisme otra vez! ¡Ten cuidado! Las octaves 67 son bastante peligrosas. ¡Venga ya! ¡Así es la hostia de adorable! ... 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 Vamos a empezar. Vale. Vale. ¡No! ¡No! ¡Tío! Me cago en tu puta madre como me mates ahora, ¿eh? ¡No! ¡No quiero morir! ¿Cómo que supuestamente lo he matado? ¡No! ¿Qué va a ser mayor? ¿Armas o habilidades? De hecho, espérate. ¿Me va a poner algún vídeo o algo, tío? Es que Yo que soy de ponerme nervioso rápido ¿Sabes? A poner, tío, algo a mi puta bola No vamos a pasar Hasta que nos pasemos esto Mierda, mira, ese chisme otra vez Ten cuidado Las unidades L7 son bastante peligrosas Venga ya, así es la hostia de adorable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!